Y ya hemos llegado al Salón de Alicante. ¡Vamos allá! Como he dicho antes, estoy en el Salón de Alicante y me están buscando porque me tienen que matar. Yo soy el número 6, y yo tengo que buscar el número 13 y pegarle, y matarlo, vaya, matarlo. Y como me maté a mí antes él, es como en los juegos de hambre, pues igual, pues yo con un objetivo. Y tengo miedo porque me tienen que perseguir por cualquier lado, y si veis a alguien que viene por aquí, pues esa persona me tiene que matar. Así de claro, vaya. Voy a campear, voy a pulsar la B y me agacho, como estuviera cagando, y aquí me quedo. O si eso me pongo en plan... Campero, en el suelo. Desde aquí. Qué pero soy, soy un pro. Creo que me han visto. Corro, corro, corre. Corro porque creo que me han visto. Fatal. Todo fatal. Voy a pararlo, y cuando sospeche algo, la abuela pone a grabar. ¡Bien! ¡¡JAPONÉX BÁSICO! Bueno, no se como, pero hemos acabado en una clase de Japones. ¡BANANA...SAPONÉX! Aquí, se ve. La teoría es que nos van a lavar el cerebro, pero esto es una tapadera para que veamos que vamos a aprender japonés. Pero en verdad no vamos a aprender nada, ¿no? ¡A un palo! ¡Espera! ¡Un palo! En micromanía, entra amigos con nombre Masapur. Bien, vamos al punto uno que es el índice. En qué consiste este taller que más o menos va a durar una hora, ¿vale? Bien, vamos a empezar por la introducción, presentación de paisa. Ya estáis mirando, os he echado una ojeada, ¿no? Os he preparado esta hojita para que en casa a partir de ahora podáis participar y todo. Tendremos los diferentes tipos de saludos. Presenta que estudiamos en Japón. Como no, Japón está en el centro y España se queda en un ladito. ¿Vale? Aquí hay unas... ¡Hola! ¡Hola! Esta es la intro de J.P.L.I. ¡Sí! Vale, pero el mío no, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Me has grabado chupando la cámara, tío. No me gusta esto. No, no... Es el objetivo, King. Mundo asco, tío. Se está grabando bien ahora, ¿eh? ¡Juego con mi melocotonero! ¡Uy, que mareo más tonto! ¡Uy, que mareo más tonto me ha dado! ¡Uy, que me caigo! ¿Es que hay por aquí? ¿Vamos a investigar un poco? ¡Cuántas cosas, Dios mío! ¡Me parece increíble! No hay nada. Hay una valla. Pero una valla amarilla. Interesante, ¿eh? Y bueno, ahora voy a irme en moto para la estación de autobús. Aquí con un super casco. Uy, que me está apretando. Porque tiene un cabezón que te caga. ¡Ladrón de cascos! ¡Ladrón de cascos! ¡Que no! ¡Que es mío! Creo que nos vamos a despedir ya. ¡Se roban! ¡Ladrón de casco! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! ¡Ladrón de casco! y bueno pues nada espero no termine tan nostálgico con estas fotos estos vídeos así que espero veros el año que viene allí en alicante y en otros sitios más así que os dejo con este vídeo venga nos vemos y y y y y y y